El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariatti, denunció que el gobierno del PRM redujo el gasto social drásticamente, aumentando así los niveles de pobreza en la República Dominicana, sumado a una baja inversión pública y una calidad del gasto deteriorada. Una de las promesas contra el PLD era esa reducción del Estado. La calidad del gasto se fue pal carajo y sin embargo el gasto corriente está por las nubes, expresó Mariatti entrevistado en el programa 1 y 1. Detalló que en la ejecución del Presupuesto General del Estado del 2022, de la partida de gastos de capital se ha dejado de invertir 25 mil millones de pesos. Esas son obras de las comunidades, prometidas en Picassos y Pelazos, que los tijerazos no van a llegar. Tienen el dinero en el presupuesto y han dejado de invertir en obras 25 mil millones, comentó Mariatti a sus entrevistadores. Explicó que hasta el 11 de noviembre, los ingresos promedios diarios superaron en 66 mil millones a lo presupuestado, lo que equivale a 9% por encima de lo estimado en el presupuesto 2022. El gasto corriente promedio diario, 2,871 millones, supera 3% el nivel originalmente presupuestado. Eso quiere decir que se ha gastado en partida corriente 27 mil millones más que lo estimado originalmente en el Presupuesto General de Estado, refirió. El secretario general pelgeísta señaló que las cargas fijas del gobierno, deuda pública, burocracia, subsidios, entre otras, superaron en 99.5 mil millones a los ingresos, lo que significa que el gobierno gasta diariamente 316 millones por encima de sus ingresos para cubrir sus gastos. Manifestó que sumado al gasto de capital, el faltante presupuestario al 11 de noviembre era de 196 mil millones, equivalentes a 622 millones por cada día laborable. Como consecuencia de los aumentos de tasas de interés, mundiales y locales, así como de la llamada política de manejo de deuda, que lleva a cabo el gobierno, se pagó por concepto de deuda pública 15 mil millones por encima de lo estimado originalmente en el presupuesto, agregó. Dijo que la recurrencia a endeudamiento aumentó en 28 mil millones más de lo originalmente presupuestado. Ese manejo no se espera que cambie para el 2023, sino que se profundiza en la propuesta que se está conociendo ahora. Cuestionado en torno a la política de seguridad del gobierno, Meriati respondió que en materia de seguridad el cambio ha sido un atraco pues la asesoría de un famoso alcalde de Nueva York no se sabe dónde está, y por el contrario, la delincuencia se ha incrementado como nunca en el país.